¿Qué es la chica de los tatuajes? ¿Qué es la chica de los tatuajes? En base de drogas fue el fuerte mensaje que Magali le envió a la modelo. Magali Medina anuncia que se convirtió en abuela por primera vez y presenta a sus nietecitos. A través de su cuenta de Instagram, la periodista Magali Medina anunció que se convirtió en abuela por primera vez. En sus historias, la hurraca presentó muy emocionada a sus bellos nietecitos, los cachorritos de su perrita Chanel, quien este 2 de mayo se convirtió en mamita. Nacieron mis bebés, mi Chanel ya es mamá y ya está con sus cachorritos. Gracias a todos por sus buenos deseos, expresó la esposa de Alfredo Zambrano. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.